¡Suscríbete al canal! Es tan pequeñito que después se va armando y va sumando hasta que al final tienes una película. Entonces la verdad que a mí me deja muy feliz, me deja con más ganas de hacer más películas, más doblaje porque la verdad que la experiencia fue increíble. Mi personaje en la película de un amigo abominable es Jill. Ella es una chica que acaba de perder a su papá. Después de eso conoce a Everest, entonces Everest quiere regresar a casa y ella decide ayudarlo a pesar de cualquier cosa. Entonces se hace muy amiga de Everest pero también lo acompaña en otros... ¡Suscríbete al canal!